Bueno, toda mi historia comenzó en el año 92, quedé preso por un delito y quedé purgando una condena de 10 años y bueno, y se dieron las cosas y empezamos a... Francisco, casi siempre cuando se llega a la cárcel se llega a morir un poco, es un tránsito difícil, es un trance muy complicado, sin embargo, ¿usted encontró en el deporte una nueva vida? ¿O tuvo una fuerza para...? Bueno, primero que nada, yo te puedo decirte que lo que más ayuda en estos casos creo que es la familia. El hecho de que tu familia, ya sea tus hermanos, tus padres, tu misma señora, tus hijos, te ayudan a superarte porque uno tiene que buscar la manera de salir de eso porque es un cambio rotundo. ¿Qué delito cometió usted? Un homicidio. Homicidio. 10 años de condena. 10 años de condena. ¿Cómo conoce a su oficial Tolosa? Bueno, fue un hecho que es algo bastante simpático, o sea, dentro de lo malo, ¿ya? Porque usted sabe que caigo detenido, llego al patio donde uno que está recluido, uno lleno de problemas, ¿me entiendes? Entonces llega el momento que me llaman a la puerta, ¿sabes qué? Te busco un suficial, me dicen, dale, quieren conversar contigo. Y se presenta a mi suficial Tolosa, me dice, hola, yo soy suficial Tolosa, ¿tú eres centeno? Sí, yo soy entrenador de boxeo, me dijo. Fui boxeador y ahora estoy en la federación de boxeo, me hablaron de ti y... Usted era boxeador ya antes, ¿no? Había sido boxeador amateur. Claro, yo ya he retirado casi 9 años. Yo boxeé como amateur, debuté profesional y fueron 9 años los que estuve retirado del boxeo. Y se encontró con el suficial Tolosa, el que le insinuó la posibilidad de que dentro de la cárcel le reanudan los entrenamientos. Claro, al principio la conversación fue solamente amena sobre boxeo. Yo fui boxeador, peleé con tanto, peleé con tanto. Lo boxeador, o sea, la conversación común que tienen todos los boxeadores. Fui a tal campeonato, nos hicimos conocidos. Entonces ya pasó el tiempo, él siempre iba a preguntarme cómo está, cómo te has sentido bien, me da el apoyo moral. Entonces llega un momento que me da el consejo y me dice, ¿cómo no sales a trabajar? Sale a trabajar de mozo. El mozo se le llama a la persona que... Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Bueno, le dije, ¿sabes qué vamos a ahorrar? Me hizo los prudentes trámites, salí a trabajar. Entonces ya uno sale a trabajar, ya tiene más... Como le dije yo, uno puede moverse dentro de la cárcel, va a distintas partes. Ya no está encerrado en un solo patio. Va para allá, para acá, a los casinos, a las diferentes partes del penal. Entonces nace la idea después junto a los otros, el Teniente Vélez, el Capitán Zapata que está en esos tiempos. Y nace la idea de... Primero se habla de boxeo. Puta, ¿cómo no? Me dice el Teniente Vélez, me acuerdo. ¿Cómo no me enseñan a boxearme? Me gustaría, me gusta el boxeo, quiero aprender a boxear. Y digo, ya, pues, lo tengo de... Yo me conseguí con el temer de mis hermanos. Y ahí llegaron los implementos, lo primero que llegó, un saco de boxeo. Y usted comenzó a enseñarle a boxear a los gendarmes. Claro, entonces ahí parte de los funcionarios, ay, yo sabía qué puta, yo quería aprender a tirar las manos, y todo. Se llenó el gimnasio de los funcionarios después de lo que es el encierro. Entonces ya junto con ellos yo entrenaba. O sea, hacía la parte física, hacíamos gimnasia juntos. Sí, ya, claro, mi oficial Tolosa iba a gimnasia, pegaron los combos al saco, estamos todos en eso. Su oficial Tolosa. Siempre se entiende que la relación entre el recluso y el gendarme es dura. Es encontrada, es opuesta. Pero aquí hay algo distinto entre ustedes. A veces. A veces, porque cuando yo a este muchacho he tenido, yo lo aconsejé. Porque en todo caso yo no soy con antirreo. ¿Cómo? Yo no soy antirreo. No soy antirreo. Eso es lo que le quería decir. Entonces yo trato de ayudar a la gente que necesita el ayudo. De alguna manera el ayudo. ¿Y usted cree que esto está ayudando a la rehabilitación? Por supuesto que sí. Y esto es... Se ha notado la rehabilitación mediante el deporte, el boxeo. En Narica no tan solo el boxeo, hay medifútbol, hay conjuntos artísticos. ¿Hay muchos presos que participan de estos movimientos? Por supuesto, claro que sí. Hay 42 en estos momentos entrenando, 42 ruegos entrenando. ¿En boxeo? En boxeo. Así que han formado una verdadera selección de boxeo al interior de la cárcel. Yo tengo una selección allá. Oiga, ¿y han organizado veladas de boxeo, peleas dentro de la cárcel? Sí, hace un año, seis meses que estamos organizando peleas internacionales, inclusive. Peleas internacionales. Peleó con un peruano que ahora es campeón del Perú. Se llama... Richard Núñez. Richard Núñez, ahora es campeón del Perú. Que es policía. Policía peruana hoy. O sea, claro. Perdón, a ver, usted peleó con un policía peruano que en estos momentos es campeón del Perú. ¿Y cómo le fue con el peruano? Bien, ganamos por knockout técnico en el cuarto rango. Bueno, y debe haber ido hinchada peruana porque hay reclusos peruanos. Sí, tenía su barra, el profesional peruano. Es que nosotros no lo miramos por el oficio, por la persona. Solamente lo vemos como... Eres un boxeador, viene a hacer su papel como profesional. Entonces, buscamos un real, dijimos cómo justo en nuestra ciudad nos dio la oportunidad de traer este pújil del Perú, de Lima. Venía con un buen antecedente, con un buen récord. Y al principio, bueno, ya está llegando ahí, que es un poco de reserva. ¿Sabes qué? Porque está el número uno del Perú, es por algo. Bueno, ya está, ya está la pelea, se hizo la pelea. Entonces, ¿qué pasa? Que se adecuaba mucho a la envergadura que había tenido mi real anterior. ¿Me entiendes? Donde ya hemos... Tuvimos errores que no debíamos haber tenido. ¿Y la había perdido usted? No, gracias a Dios. Yo tengo cinco peleas como profesional, las cinco peleas las tengo ganadas. ¿Y las cinco las ha hecho dentro de la cárcel? No, tengo una pelea afuera del penal, que es en el Fortín, que se me autorizó para salir a pelear en la calle. Ah, usted salió a pelear también fuera, en el Fortín de Arica. Justamente. ¿Y cómo se construye un estadio? ¿Va gente de afuera a la cárcel a ver la pelea o no? Claro. Con la ayuda de lo que es la municipalidad, el señor alcalde, don Iván Paredes Fierro, que de antemano le agradecemos, él nos está apoyando desde el principio, desde el comienzo que empezamos en las veladas boxeriles, el gentilmente nos facilita galerías, en una cancha de bello y fútbol que tenemos nosotros, que es justamente donde entrenamos. Entonces habilitamos de tal manera las galerías que dejamos en el centro, en un común círculo, dejamos en el centro del RIN, con RIN SAI y con la galería correspondiente para las autoridades. Cuéntame una cosa, Francisco, ¿usted cree que el boxeador le ha ganado definitivamente al hombre que delinquió en un momento determinado? Mira, te puedo decirte que me ha servido bastante como experiencia y como para ayudar a mi familia, porque... ¿Usted gana plata por estas peleas? Yo soy remunerado por cada pelea como profesional, ¿me entiendes? Y se da el tiempo, se da la ayuda. Yo no puedo decirte que tengo el apoyo de mucha gente que está cerca de mí, ya sea lo que es el alcalde, la radio, el diario, todos me apoyan, entonces vamos todos y tiene que salir adelante. ¿Su oficial va a pelear el título de Chile? ¿Usted cree que puede pelear el título de Chile? Si yo quiero, en octubre. ¿En octubre? ¿Y contra quién tiene que pelear el título de Chile? Con... creo que en estos momentos si sigue campeón de Chile, Pablo Rivera. ¿Y con Pablo Rivera dónde se va a hacer la pelea? En la unidad penal. ¿En la unidad penal? Sí. ¿Sabe que sería lindo transmitir por televisión eso? Es un hecho inédito, un hecho insólito, algo que le ayudaría a mucha gente, incluso a muchos reclusos en el resto del país. Se ha peleado su título de Chile ya. ¿Cómo? Se peleó un título de Chile. Se hizo un título de Chile ya, porque el tiempo atrás se retiró el campeón de Chile, que era ese tiempo Ricardo Dinamita Toledo, y quedó vacante el título. Toledo, claro. Quedó vacante. Entonces, en ese tiempo, estaba, o sea, incluso todavía estaba entrenando el boxeador Raúl Ortiz, que se encontraba aún rankeado en el ranking chileno, estaba en el ranking. Entonces, se hicieron las gestiones y se les dio la oportunidad a Raúl Ortiz para que disputara el título de Chile, que estaba vacante con Pablo Rivera. Y ahí se trajo para Santiago el título de Chile, Pabalito. Y usted va a pelear con Rivera. Justamente. ¿En qué categoría? En el Liviano Junior. Oiga, cuénteme una cosa. ¿Cómo se ha sentido usted en este viaje desde Arica a Santiago, palpitando la libertad? Porque me imagino que ha venido sin esposa, sin nada, ¿no? Libre, o sea, con un amigo, con su entrenador, como es en su oficial, Tolosa. Mira, yo llevo hace, voy a cumplir cuatro años trabajando como mozo dentro del penal y he tratado de llevar una excelente conducta y me he hecho merecedor, yo creo, de las oportunidades que se me están dando. ¿Cuántos años le faltan para salir? Dos años. ¿Ah? Dos años. Un año y medio o dos años para empezar ya a postular a un beneficio, a un futuro beneficio. ¿Y usted no puede solicitar algún indulto en este momento? Podemos solicitar un indulto, claro, pero yo me fijé una meta. Yo me dije, cuando mi suficial me dijo, boxeemos, puta, ganemos un título de Chile, hagamos mérito, dije que el día que yo empiece a ganar como profesional, a hacerme, como se dice, el cartel, ya me haga conocido públicamente, voy a solicitar un indulto para pedir una nueva oportunidad. ¿Se siente rehabilitado usted, Francisco Centeno? Mire, yo creo que ayuda bastante, pero la rehabilitación va dentro de uno mismo, porque uno tiene que pensar en su familia, en sus hijos y en salir adelante por ellos. Yo creo que en eso se basa la rehabilitación.